Hola que tal, los saluda Duxa para avisarles que hoy a ver Webatón Si a la gente de Xbox 360 que me sigue acá, Webatón Tenemos que estar todos unidos más que nunca Porque se sigue difamando a la comunidad Diciéndome a mi tramposos, ustedes tramposos Que induzco a las multicuentas Inclusive dice que son hechos comentarios racistas Que prácticamente se nos acusa de lo peor Y todo obviamente es completamente falso Debido a que Kino de Web Ya mandó un tweet confirmando que las alegaciones Hechas por el señor 2box Es falso, así que los espero ahí Les voy a dejar un link en la descripción para el canal de Tuntún Ahí va a estar el streaming, pero si no lo encuentran Sígueme en Twitter o en Facebook, ahí lo compartiré Así que tenemos que estar más unidos hoy Así que un abrazo y los espero ahí Vamos por el rey del Web Ya vamos, falta un día y 20 horas para que se acabe toda esta pesadilla Un abrazo y con su apoyo solamente ganaremos Y demostraremos que no somos unos tramposos Y no somos organizados Y somos una familia Los espero ahí, chau